Nacho, Ambriz deja de ser entrenador de los Diablos Rojos del Toluca. El Deportivo Toluca Fútbol Club ha informado que el entrenador Ignacio Ambriz no continuará al frente de la dirección técnica del conjunto mexiquense para la presente campaña. El conjunto, Choricero, lo dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales. El Deportivo Toluca Fútbol Club ha su afición, medios de comunicación y opinión pública, que después de una reunión entre la directiva y el profesor Ignacio Ambriz Espinoza, se ha decidido dar por terminada su vinculación contractual con nuestra institución, se lee en el comunicado. La noticia llega justo después de la derrota por 1-0 de los Diablos Rojos contra León el pasado sábado, en partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX. Toluca no explicó en su publicación los motivos del rompimiento con el director técnico, que llegó a la escuadra hace casi dos años para afrontar el clausura 2022. En la apertura de ese mismo año, Ambriz llevó a sus dirigidos a la final del torneo mexicano, donde perdió contra Pachuca. Nacho Ambriz dejó a su equipo a media tabla en el balompí azteca. Luego de 13 partidos disputados, Toluca marcha en la octava posición con 18 puntos cosechados, lo que le alcanzaría para entrar a la liguilla. Si bien Toluca no atravesaba su mejor momento en el campeonato, tampoco se encontraba en una crisis de resultados, por lo que la salida de Ambriz para muchos fue sorpresiva y de inmediato se soltaron de nuevo los rumores sobre su llegada a la selección de Costa Rica. La versión del interés de la Federación Costarricense de Fútbol en el diqui mexicano se había manejado desde hace varios meses por la prensa tica, luego de la salida de Luis Fernando Suárez del banquillo tico. Incluso, previo a la llegada del timonel colombiano al equipo, Ambriz reconoció que estuvo entre los candidatos a ocupar dicho puesto, mencionando que sostuvo conversaciones con Rodolfo Villalobos, expresidente de dicha federación, pero al final no fue el elegido. Hay que recordar que Ignacio Ambriz llegó para tomar las riendas de los Diablos Rojos del Toluca una vez que terminó su aventura como DT del Huesca hace justo dos años atrás. En el primer torneo que tuvo con los choriceros, el Clausura 2022 hizo la hombrada y eliminó al América en la mismísima cancha del Estadio Azteca en semifinales y contra todo pronóstico. Pero ya en la gran final fue vapuleado por el Pachuca de Guillermo Almada. En los siguientes torneos cumplió, pero se le sigue negando otro título más como técnico. Y ahora, el Toluca marchaba en la octava posición, con 18 puntos cosechados, después de 13 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.